Arriba Arriba Las desatadas Abajo 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 Las reprimidas Arisca Como yeh Guanzelo Baila Se escucha Ardiente El dolor resoplido de una, de una hembra tan enguifada, con un rica y un violento resoplar, que maldancé, es la circulación primavera del sexo, es la energía que quiere vivir de adentro. La 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 la... Deja que se mueva la estuda, si lo prefiera, deja que vivan y bailan con sus pensamientos, A ver si así revienta el silencio que la vigila Arriba, arriba las desatadas Abajo, abajo las reprimidas Arisca como yegua, el seno baila Se escuchan ardientes los resupritos De una, de una Enra tan engripada Con huijas y un violento resoplar Con huijas y un violento resoplar Es la circulación primavera Es la circulación primavera Arriba, abajo las reprimidas ¡Gracias!